¡Mile! ¡Qué chino chonlo! ¡Qué chino chonlo! ¡Olible! ¡Olible! La inocencia oriental de la coestrella de Darín. Lo conocemos como... el chino que se le cayó la vaca encima. El chino que se le cayó la vaca encima. Pero seguramente leíste que fue detenido. ¿Cómo? Sí. Preso vendía perfumes que no son los originales. Veamos lo que publican el día de hoy los portales de noticias, por favor, sobre este caso. ¡Wow! Actor de un cuento chino detenido por vender perfumes truchos. Metieron preso al chino que actuó con Ricardo Darín. Ignacio, protagonista de un cuento chino, habló de los rumores que lo pusieron de comercializar perfumes truchos. Lo confundieron con otro. ...30 portales que pusieron esta noticia que es falsa sobre mí, que lo saquen. Solamente uno me contestó después de toda esta campaña que estoy haciendo. Así que, por favor, si no lo saquen... ...el barrio chino... No, por eso le digo... ¿Por qué se llama proveedor? Porque este, mi hijo, sabe... Atrás... ...el barrio chino... ...el barrio chino... ...la ruta del Tirolorca... ...el barrio chino... ...el barrio chino... ¿Me puedes explicar cómo es que apareciste vos en el medio? ¿A vos te detienen? Y eso es como una... ...una gran... ...un misterio... ...hasta que yo... ...fui hoy con mis abogados... ...a investigar... ...qué pasó. ¿Vos? ¿Vos? ¿Entrás y recuerdas? ¿Cheng? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? No, no entiendo. Yo estaba en Taiwán. Yo estaba en China y Taiwán. ¿En ese momento? Sí. O sea... ¡No! Por la calle. Por la calle. Por la calle. Un error de la embajada. Por el apellido. Mi abogado pensó que, bueno, de la manera, por ahí... ...todos son parecidos igual. Me dijo que resulta en el momento de... ...así que bueno... ¿Se llamó Ricardo Tarín? No. Sí, sí, sí. ¿En serio se llamó Ricardo? Me dijo que me tranquilice, que ya todo el mundo va a saber que no fui yo. Muy bien. Me gusta coleccionar cosas. Colecciono... ...noticias increíbles, absurdas. El actor chino acusado de vender perfumes, truchos... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Pobrecito. El chino no. Con Ichiwá. Con Ichiwá me soledadito con Ichiwá. Además el chino, que no es chino, es taiwanés, tampoco, ni siquiera, no sé Nosotros mezclamos todo como si fuese lo mismo oriental Es que son igualitos Pero en esa época creo que no hablaba una sola palabra de castellano Bueno, no solo habla bien, sino ya se aporterizó totalmente No hay mucho para decir, un cuento chino Vivimos, le digo, incluso generacionalmente Lo que no entiendo es por qué a algunos le creen a dudas Barba No hay mucho para decir, un cuento chino